Sale Pereira desde el fondo tocando ahora para la posición de Allende, tira en profundidad, atención que se viene delantero, tiró... Gol de Torque, José Álvarez vino a la pelota para Allende, giró y tiró un pase profundo, ingresó por la izquierda Allende y de izquierda tiró bajo, pegó en el poste izquierdo de Lerda y se metió y a los 7 minutos y medio del segundo tiempo, gana la visita, gana Torque 1 a 0. Y bueno, le decíamos, manejaba la pelota el equipo celeste, se movió bien en el medio, rápido Allende, pase entre el zaguero y el lateral, se metió en las espaldas de Cotunio Álvarez, que definió muy bien ante la salida de Lerda, gana Torque 1 a 0, pero tendrá que salir más adelante Deportivo a buscar el empate. José Mandinga, ¿no? Le pega la pelota a Ramos, corta el primer palo, atención, le queda a Lima, tira, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. El Deportivo, el zaguero Paulo Lima, astuto, inteligente, Federico Rez, lo tiró rasante al corazón del área y se tiró con los pies hacia adelante Lima. Y a los 17 minutos y medio, empata deportivo Ahora están 1 a 1 Notable Federico Ramos Se durmió una siesta de ator que al solcito del campus, increíble Un tiro libre, rasante abajo, al medio del área Apareció Lima para vencer a Gurusiaga, empata deportivo Y bueno, y calienta la caterva deportivo Maldonado, tiene la pelota nerda Tres cuartos de cancha, pelotazo largo, busca casa, lo sobrepasa el balón La pelota deriva, cabecea Ramos, va para casa, salta y gana Piscichino, le queda Lima La baja Lima, va para casa, engancha, le quedó a Lima Piso el área, lo marca Piscichino, está en el área, sale ahora Tocando para Toledo, se viene Deportivo, va para Toledo Va para Lima, se muestra Lima, viene el centro, tiró, saca con golpe de cabeza Pereira Cabecea Lima nuevamente, persiste el peligro La pelea Ramos, ahora cabecea Varela, la mete hacia el área, va para casa La pelota va para Lima, pero la saca muy bien Pereira, se entretiene Se cae, recuperó Lima, atención que tiró hacia el medio La sacan, complementando a través de Cabrera Persiste el peligro, le queda Ramos, tiró Le pega la canilla, le queda Muniz, tiró Gurusiaga, rebotó, está, gol ¡Gol! 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 ¡Gol de Deportivo Cotullo! Porque quedaron con la pelota bollando, no la sacaban nunca Y eso que les dije de temprano Van a bobear con ese toque bobo Y la van a quedar y la quedaron nomás A todo empuje, a todo tesón En 24 del segundo tiempo Gana el local Deportivo 2 ¡Torque 1, Cotuña y gol! ¡Gol, gol, gol! Y bueno, guapiando Deportivo Maldonado en ataque No la sacaba nunca Torque, una serie de rebotes Remataba Lima, rebotaba, remató Ramos, otro rebote El último rebote en el arquero de Gurusiaga Y apareció Cotuña abajo del arco para mandarla al fondo de las mallas El otro día había tenido una contra Nacional, no se le dio Hoy tuvo la revancha, lo da vuelta Deportivo Importantísimo gol del rojiverde